¿Qué es la orientación sexual y la identidad de género? ¿Qué es la orientación sexual y la identidad de género? ¿Cuál fue la intención del apoyo de crearla? La intención fue que hace 15 años mi hija salió del clóset, no había libros, no había grupos, no había información y yo me fui a Estados Unidos a ver qué hacían ellos, entonces traje la idea y la hice tipo mexicano, con mucha calidez, con mucho cuidado, con mucha, una infraestructura muy, sin pasar la voz a mucha gente, o sea que lo que uno hablara adentro no saliera para afuera. ¿Y usted ha visto algún avance de aquellos tiempos de hace 15 años a la fecha? Uy, hemos caminado muchísimo, qué barbaridad, claro que sí, hemos caminado, en primera con Enoé hicimos un gran avance, ese es el primer paso y luego los matrimonios igualitarios hace tres años, hoy por hoy tenemos 2.300 matrimonios igualitarios en la República Mexicana. Claro que sí. Y una última pregunta, ¿usted cuál cree que sea la mayor barrera o el mayor obstáculo que aún no se vence para que haya una mayor inclusión en nuestra sociedad mexicana? La ignorancia. Entonces el secreto es la educación. La educación a todos los niveles, desde el kinder, es importante educar a vencer la homofobia, erradicarla de preferencia, a no discriminar. En México se discrimina muy fácilmente a la gente por cualquier cosa y el artículo número 1 dicta que no discriminación, ni por religión, ni por raza, ni por color, ni por ninguna razón debemos de discriminar. Todo eso está castigado, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Claro, y un mensaje que le daría a usted a un padre, a una madre, a un familiar, a un vecino, a un amigo de una persona homosexual, transvesti, transgénero, transexual. Pues que se eduquen también ellos porque luego no saben ni qué derechos tienen, que los padres se eduquen para que no se pierdan la vida de sus hijos. Cada día que se pierden no es recuperable. No se pierdan de la vida de sus hijos, ni se pierdan los padres de la vida de sus hijos, o sea, ni los padres ni los hijos de sus padres. Pues ya lo vieron ustedes, nuestra sociedad debe de ser cada vez más incluyente, más informada, más culta y sobre todo respetar. Pues aquí, bien, aquí tenemos a unas personas que aman a sus hijos, que son parte de la diversidad sexual, vienen a apoyarlos aquí en esta marcha y pues si tú tienes alguna duda, comentario, sugerencia, ya sabes, escribirnos y contactarnos porque la diversidad es la fuerza. Adiós.